A mi Gali me la agarraron ya cansada, o sea, cuando se desplomó. Es que es una tras otra. Andrea Legarreta ya salió a decir que si no ve, no cree. Andrea le pide a la periodista Anabel Hernández que demuestre que Galilea Montijo si tuvo una relación con ese hombre, con el cual asegura tuvo un romance por más de dos años. Hay etapas que son duras, son tristes, son complicadas, como familia que somos. Una vez más, Andrea Legarreta nos da una joya de declaraciones, como en aquella ocasión, cuando nos dio cátedra acerca del asunto del dólar. En esta ocasión, Andrea se pronuncia con todo el tema de Galilea Montijo, mencionando que ella no creerá absolutamente nada, hasta que no muestra en el video que lo demuestre todo. Yo la adoro como si fuera mi familia, y bueno, pues estamos para apoyarnos. Como lo hemos podido ver en días recientes, Galilea Montijo ha estado en boca de todos y en el ojo del huracán. Esto se debe porque Anabel Hernández, en su libro, asegura que la jalisciense tuvo un romance de más de dos años, con un hombre que tuvo fuertes contratiempos con las autoridades mexicanas. Andrea Legarreta se dijo muy sentida por todo lo que ha salido a la luz. Ella mencionó que no se vale que cualquier persona salga a decir su verdad, porque se basa nada más en testimonios. De acuerdo a la Legarreta, ella solamente era válida. La investigación de Anabel Hernández cuando ve el video, donde se demuestre que Galilea sí tuvo una relación con ese hombre. A su consideración, esta sería la única prueba certera, ya que de lo contrario todo se convierte en la palabra de uno contra la del otro. Si en su momento Andrea Legarreta fue la ganadora, en internet, al Premio Nacional de Economía, por sus comentarios en torno al dólar, ahora es la misma Andrea Legarreta quien pone en tela de duda. La investigación de la periodista Anabel Hernández, quien dicho sea de paso, sí ha ganado el Premio Nacional de Periodismo en la Vida Real. Para colmo de males, Andrea Legarreta le dijo a la prensa que ella no ha leído ni leerá el libro de Anabel Hernández. Pero eso sí, ya lo descalificó y aseguró que era muy malo. Andrea Legarreta lo consideró como una bola, gigantesca, enorme de cosas que no son ciertas. Para ella los libros no son prueba de nada. A menos claro que se demuestren con video lo que está escrito en sus páginas. Solo así, según Andrea Legarreta, se demuestra la verdad. Bajo el lema de, si no se grabó, no es verdad. Andrea Legarreta también apoyó a otras compañeras de la farándula que se mencionan en el libro de Anabel, pero en el caso particular de Galilea Montijo. Ella también aseguró que Televisa no hará nada al respecto, ya que tiene todo su apoyo. Andrea Legarreta, casi finalizando, dijo que por eso México está como está. Ella hizo un llamado a los periodistas, medios de comunicación y prensa para que mejor solamente escriban de las cosas buenas, felices y alegres que le pasan a la gente famosa. Además, reiteró que hacen falta leyes más fuertes para aquellas personas que no dicen la verdad, las cuales no presenten pruebas en video para demostrar lo que ellos están diciendo. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.